¿Qué es lo que hay que evitar es copiar las cosas? Si piensas que la realidad que hay en Europa, en los Estados Unidos, inclusive en Asia, va a ser replicable, tienes un sesgo, porque después te pegas, te chocas con la realidad. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que la conexión remota a toda la infraestructura de la conga, de los cursos, era vía teléfono. Eso significa que nos imaginábamos que la gente tenía su portátil en la casa y se conectaba. No, no, no. Las nuevas generaciones se conectan con el teléfono. Eso nos limitó a que el control de los equipos, de los laboratorios remotos dentro de la conga tuviera que ser desde ambientes que sean la pantallita del teléfono. Que los protocolos con los cuales yo tenía que lidiar en las conexiones donde hubiera realidad aumentada o unos poquitos de realidad virtual, tendrían que ser sobre la base del teléfono. Esa es una de las cosas. Luego, en la implementación de la maestría, en el caso de la conga otra vez, nos dimos cuenta que se necesitan becas en América Latina para que los estudiantes sean a dedicación exclusiva. Eso, en Europa es natural, acá los estudiantes tenían que trabajar y después de la pandemia, peor aún. Entonces, el sesgo es copiar modelos que no correspondan. Parece una perogrullada, parece una cosa obvia, pero siempre se nos olvida. Porque tú dices, no, eso le funcionó a los europeos, eso tiene que ser una maravilla. Y no funciona. Ese es el tipo de cosas con la cual tenemos que lidiar. En el caso de Lago, el concepto que implementamos fue el de un observatorio de bajo costo, bajo costo más o menos. Y eso lo que significa es que la gente pudiera comprar sus equipos localmente. No tuviera que ver cómo los importa, que no sé qué, que no sé cuánto, o que lo mínimo posible tuviera que pasar por esos procesos. Y eso es otra de las adaptaciones. Si tú ves un observatorio, pues sencillamente hay una planificación de cómo vas a hacer la incorporación de los equipos, no sé qué. Eso nos da una serie de dificultades porque, como la gente tiene que comprar sus equipos, pues se pone creativo y crea otros equipos y luego viene la estandarización. Entonces, esa es otra realidad con la cual uno tiene que luchar cuando trata de resolver un problema. El problema es que la gente compre sus equipos localmente y no se ponga tan creativo para poder establecer una red de cooperación en donde existan estándares.